Con el alcalde Pedro del Rosario del Rimagui y Carlomagno de Magdalena, alcalde. ¿Cómo está? Pedro, qué gusto verte, mi amigo. Carlomagno, qué gusto, caramba. Gracias por venir, qué sorpresa. Es una grata sorpresa, diría yo, porque llamamos que vengan todos y están llegando los alcaldes. Primero, felicitarte, Andrés Augusto, por esta gran cruzada que están llevando a cabo, le están dando esperanza al pueblo peruano, a Respira Perú, por esta ayuda desinteresada, que ha tenido éxito, tiene éxito y tendrá éxito en el mañana. Y siempre hablan peruanos de pie para poder afrontar estas adversidades, estas horas dramáticas que el Perú está viviendo. Gente llora, sufre, pierde familiares, amigos, pero siempre hay personas que se ponen la mano en el pecho, en el corazón, y en esta ocasión en el bolsillo, para poder colaborar a salvar vidas. Plantas, necesitamos plantas de oxígeno. No hay. Ya lo hemos dicho, hemos abierto el programa con Augusto, y ya hemos hablado crudo y claro. Ya no más, ya la gente está muriendo. No hay camas UCI y no hay camas ni en los hospitales, ni en las clínicas, ni camas para UCI, ni cámaras para hospitalizar a la gente. Ya estamos muriendo todos, lo que te puedas imaginar. Entonces, las autoridades a ustedes, como han venido, los felicito, o sea, empujemos con todo. Tenemos que empujar, no tenemos otra manera que hacerlo, como se dice, ahorita. Aprovechar, me dejo entender, sumarse, sumarse. Yo estoy seguro que mañana Augusto lo va a decir en Huilas. Súmense, o sea, todos los programas, todos los canales. Respira Perú, Perú es de todos los peruanos. Que nació en sábados con Andrés, sí, bendito sea Dios. Pero yo quisiera que hayan, si lo hacemos todos los canales, por su propio, pongan su número de cuenta, crean que van a salvar vidas. Sí, bueno, Andrés, Augusto, primero reiterar las felicitaciones, como lo ha hecho Carlos Magno. También a Respira Perú, integrado por la Sociedad Nacional de Industria, la Conferencia Episcopal, Universidad San Ignacio de Loyola. Y, como bien lo he dicho, todos debemos de sumar. Todos, porque hoy en día nuestro país, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares, están padeciendo un gran mal. Este COVID-19, lamentablemente, no sabemos a quién le va a dar, o en qué momento nos podría dar a un familiar, a un amigo, a alguien cercano, lejano. De verdad que nosotros, como alcaldes, a diario recibimos pedidos de ayuda de nuestros vecinos. Nos piden oxígeno, nos piden ingreso a los hospitales, nos piden que gestionemos camas UCI. Y de verdad que muchas veces nosotros nos quedamos impotentes porque tocamos diversas puertas del sector público para conseguir de salud, del mismo Ministerio de Salud. Pero la realidad es que todo estaba rotado. Y todos debemos de buscar alternativas para combatir juntos este virus que, lamentablemente, nos sigue quitando vidas. Con Carromagno y otros alcaldes, estamos trabajando un megaproyecto para tener una mega planta aquí en la Costa Verde que pudiese abastecer, no 20, no 30, sino un número importante de balones de oxígeno por día. Bueno, estamos seguros que con esta iniciativa vamos a poderlo lograr. ¿Qué plazos más o menos han estimado para tener la idea operativa? Esperemos que podamos tenerlo en el más breve plazo. Lo que nos han planteado este grupo con el que estamos trabajando juntamente con Respira Perú, de cuatro a seis semanas ya deberíamos tener. Mucho depende también de los recursos económicos, evidentemente. Una de las alternativas es con Respira Perú y también nosotros como alcaldes en nuestro distrito vamos a seguir tocando puertas del sector privado. Bueno, pero aquí está. Aprovechen las cámaras para decir, necesitamos apoyo económico para que esto se concrete en el más corto plazo posible. Sí, sí. Bueno, quiero aprovechar estos momentos para invitar a todos. Nuestros vecinos, alcaldes, también las autoridades. Primero las autoridades. Todas las autoridades, alcaldes, regidores, congresistas, candidatos, todos, es momento de tener una sola idea, es salvar vidas. Porque aquí todos estamos aquí para trabajar. Eso no tiene precio. Para salvar vidas. No tiene valor. No tiene camiseta, no tiene color político. Aquí todos debemos apuntar una sola idea, un solo objetivo, que es salvar vidas. Y todos debemos apoyar con un granito de arena. ¿Ya pusieron su yape ustedes? Claro, le hemos traído una... Ah, también ha traído. Una pequeña colaboración. Ahí está, ahí está. Ya viene con su sobrecito. Me quedo con las... El señor notario. Es conforme. Es conforme. Me quedo con las palabras de Raúl Iescanseco. Gracias. Nadie es tan rico que no necesita ayuda, ni nadie es tan pobre que no puede ayudar a otra persona. Y eso es lo que necesitamos hoy día. Gracias. Y gracias a ustedes por esta maravillosa labor. Tienen esta ventana, tú sabes, Pedro del Rosario, tú sabes. Amargo, hemos estado en sus despachos pidiendo ayuda social y solamente he ido para trabajar a sus despachos y para hacer temas sociales. Este programa es para eso. Sigan. Respira Perú no acaba a las 9. No. No acaba sábados con Andrés a las 9. Sigan aportando y sigan aportando. Recuerden que en una semana pudimos lograr 8.672.000. Imagínense. Y ya nosotros vamos por los 5 millones. Imagínense. Yo estoy seguro que vamos a llegar entre 12 y 15 millones. Lo mínimo que puede hacer usted, hermano peruano, con tan solo yapé un solcito, un solcito. No importa, dos soles. Lo que sea. Pero lo importante es salvar vidas.